Buenos días chicos, ¿cómo están? Yo ya me di un rico baño, cargo mi vestido espectacular que me mandaron que a mí me hacía súper cómodo, ligero y nuevamente les digo, estos no son vestidos de embarazada como tal, son vestidos que tú puedes utilizar en cualquier momento pero nada, acompáñenme a hacernos nuestro maquillaje porque hoy es nuestras fotos y miren cómo me quedaron las uñas, me encantaron, así es que me gustan a mí Amon Shave, ese es mi favorito de todo el tiempo pero bueno, yo normalmente me maquillo primero y luego me pongo las pestañas pero yo creo que hoy voy a hacer la excepción y... no, no sabes qué, vamos a maquillarnos primero y luego me pongo, ¿qué hora es ahorita? tengo que apurarme porque a la capón sí pico nos tenemos que ir yo normalmente me maquillo primero y luego me pongo las pestañas porque, ¿qué pasa? a veces cuando tú te pones las pestañas o tienes las pestañas puestas primero entonces cuando te hacen los ojos y te cae el polo, se te marca en todas las pestañas y en la foto se ve horroroso o a veces cuando te hacen las cejas y eso, te estás quitando el exceso de corrector lo manchas y a veces ni te das cuenta y se ve feo en la foto mejor me lo hago después o sea, al final pues entonces, ¿qué pasó chismosito lindo? aquí está mi hijo de chismoso sigamos a maquillarnos primero chicos hacerme mis cejas de espantapájaros que llevo mucho tiempo que no me lo hago pero sí me sigue gustando o sea, sí me gusta hacérmelo ya va, déjame, me voy a traer un espejo que ni espejo tengo ya va y tengo que cargar la cámara, no la he cargado pero bueno vamos a hacernos nuestras cejas les digo, yo no me lo he hecho pero sí me gusta hacérmelo que ahorita imagínense con el embarazo uno le da flojera de todo y sin embargo ni siquiera he flojeado creo que ustedes me han visto que cero flojera he tenido o sea, no he parado mejor dicho, no es que no tenga flojera porque obviamente sí me da la flojera estaba leyendo, yo leí un comentario que decía mi respeto, Karol que para esta semana todavía esté o sea, haciendo cosas, ¿saben? y yo como que bueno yo no puedo estar como o sea, claro que me tomo mis tiempos de descanso pero yo no puedo estar como que haciendo nada o sea, no puedo necesito comprarme un lápiz para las cejas yo estoy utilizando este de de Benefit pero es como un poquito este está un poquito mejor yo antes utilizaba uno un poquito más rojizo pero este está como un un tilín muy rojizo a ver no me acuerdo si el 3.5 o el 3.7 es más rojizo ahora estoy confundida ah, este es menos rojizo pero es más cafecito déjenme ver no, yo creo que me voy a tener que poner pero si quiero comprarme otro ya ven que antes me llevaba tantos productos para, del maquillaje y como yo ya no me enfoco en hacer make up como tal o sea, si hago o sea, si si me toco una campaña de hacer obviamente lo voy a hacer pero como tal ya no lo estoy haciendo como antes y entonces antes me llevaba bastantes pierre boxes de maquillaje pero ya no tanto ahorita me llevan unos que otros la verdad no me molesta para nada porque o sea, tanto tiempo me estuvieron enviando y tenía maquillaje por un lado y ahorita aquí sin carajes pues no me gusta mucho ven, entonces yo solamente me retoco aquí y me lo limpio ya con el corrector bueno, si me preguntan ¿cómo me siento al respecto de las fotos del día de hoy? honestamente estoy como que emocionada pero tampoco estoy dando así como que tonto la emoción porque yo sé que no son fotos como tal no es que no sean fotos profesional porque obviamente es fotos de estudio pero no es como foto de que alguien te lo está tomando te lo va a editar y eso ellos no editan nada ellos no trabajan con Photoshop ni nada entonces yo me pregunto y cuando uno tiene defectos y eso para que quede bonito no sé cómo hacen las fotos que he visto pues queda bien bonito pero si ustedes me preguntan por lo menos un ejemplo fotos de maternidad maternidad que he visto que la gente ha puesto no lo amo como tal o sea no no les voy a decir oh my god queda bellísimo hay personas que a lo mejor le editan algo que es lo que he visto ¿verdad? que le ponen como un efecto o algo así entonces tú no lo puedes como distinguir bien pero por lo menos las fotos pero por lo menos fotos así de familiares y eso me ha gustado o sea las fotos que he visto que han tomado de familia me han gustado bastante entonces vamos a ver como les digo esto es un volado lo bueno es que lo sacamos de Groupon no pagamos así tanto ¿me entienden? entonces si en realidad no nos gusta ni uno nos quedamos pues a lo mejor con las tres fotos que nos van a dar o no mentiras creo que el cupón que yo compré es dos digitales y uno impreso o sea nos van a imprimir uno y nos van a dar dos digitales y obviamente tú puedes comprar el resto que creo que ya les había comentado entonces vamos a ver cómo sale ahí les diré y si no salen también pues obviamente lo voy a mandar a editar aunque sea para tenerlo para tener los fóticos de maternidad y no solamente eso por un precio accesible entonces quiero compartirlo con ustedes especialmente si ustedes vienen aquí en Estados Unidos y tienen un JCPenney pues a lo mejor tengan esa opción si es que sale bien ¿sabes? tengan esa opción de hacerse fotos así de esa manera son fotos de estudio normalmente como les digo te toman fotos con flash entonces siempre tienes que tratar de hacer tu maquillaje un poquito más oscurito siempre si queremos enflacarnos este rostro vale especialmente ya ahorita que estoy bien ¿cómo se llama? o sea ya estoy bien hinchada ¿sabes? ¿y sabes por qué me lo pinta así? porque miren la diferencia como te sube el pómulo este no me quedó tan bien ahorita me lo voy a retocar pero pueden ver la diferencia de como se ve el pómulo aquí levantado aquí levantado y aquí no tanto por eso es que yo me hago la rayita que me lo voy a hacer porque como me lo difumine al principio con este todavía tenía como un poquito de corrector y eso entonces lo hizo bien se ve más bonito cuando tienes los pómulos así la gente piensa que que según lo tienes inyectado que mi abuela por cierto mi abuela pensaba que que yo me inyectaba los pómulos y yo como que no eso sí es algo que yo no no me gusta o sea yo no yo no estaría en contra de lo que es botox ¿verdad? porque me lo he hecho me lo hice una sola vez ¿verdad? que la verdad me gustó lo que pasa no fui a hacérmelo más porque yo como tal no tenía arrugas o sea yo como tal no tengo arrugas más o menos ahorita tengo más expresiones antes yo no podía hacer tanto así pero yo no estoy en contra de eso o sea si el día de mañana yo tengo o sea tú deberías prevenirte ya desde temprano para no esperar a que tener arrugas pero el día de mañana que me lo quiera hacer botox o sea yo no tengo problema con el botox quitarme fillers pómulos y cositas así no los labios yo me lo hice una vez también puro porro puro porque quería ver o sea curiosidad por más nada honestamente y solamente me inyecté la parte de arriba porque yo tengo mucho en la parte de abajo era como para ver cómo se veía verdad más abalanceado si me gustó o sea no lo odié pero tampoco es que me obsesione o quiero ir a hacérmelo no pero sí ahí está el truco que les doy verdad si quieren que se le vea el pómulo así supecito hablando de lo que les digo de que ahorita tengo el rostro bien hinchado porque sí veo muchos comentarios que disculpen mucho que anda ladrando como loco y cola he visto muchos comentarios que me dicen Carol ya se te ve en la cara que estás a punto de dar a luz que no sé qué verdad háblemos un poquito de eso no les voy a decir que me molesta pero tampoco les voy a decir que no me molesta que me lo estén diciendo acá al rato me me molesta en el sentido de que siento que antes de hacer ese tipo de comentarios primero uno tiene que saber a quién hacerle ese tipo de comentarios porque hay personas que sufren de problemas alimenticios y esas personas que sufren de problemas alimenticios al estar embarazada es bastante para ellos ¿por qué? por todo tu cambio físico ¿verdad? entonces yo creo que no porque no suframos o porque suframos deberíamos hacer ese tipo de comentarios porque uno ya lo sabe o sea sí yo ya sé que ya estoy hinchada creo que ya se lo he mencionado muchas veces también me decía mucho en la nariz a pesar de que yo ya lo había mencionado que incluso yo incluso yo creo que era la misma persona que siempre me lo decía no que tu nariz ya está bien hinchada y a lo mejor no lo dirán por mal o sea yo no digo que me estén diciendo eso por mal ni nada por el estilo sino que yo lo digo más o lo quiero hablar más para ser más consciente en esos tipos de comentarios aunque sé que no me lo están diciendo por mal pero hay personas que al sufrir de cualquier trastorno alimenticio o cualquier problema con su físico estás dañando a la persona con solamente decirle ah ya se te ve en la cara que vas a parir oh ya tienes la cara bien hinchada oh tu nariz ya está bien hinchada no sé qué yo creo que deberíamos como no mencionar ese tipo de comentarios porque es como obvio ¿verdad? de que uno se va a hinchar uno está embarazado obviamente estás totalmente diferente y me lo dicen mucho muchas personas me lo dicen y nuevamente les digo yo sé que no me lo están diciendo por mal porque son personitas que siempre están aquí comentando eso pero lo digo nuevamente quiero recalcar que lo digo es porque tenemos que aprender a no hacer ese tipo de comentarios a ningún tipo de persona a ningún tipo de persona porque es obvio así que nada quería solamente decirlo porque si lo había visto y le digo no es que me moleste pero yo lo pienso más en el sentido de de que lo digan y se lo digan por lo menos a personas que a lo mejor ustedes no saben que sufren de su físico o cosas así porque yo puedo estar aquí como sin nada no sé qué pero ustedes no saben cuando uno apaga la cámara qué es lo que pasa detrás de la cabecita de uno qué es lo que piensa uno etcétera etcétera y bueno nuevamente les digo es parte del embarazo y es obvio que ya al final mi cara va a ser diferente mi nariz y siempre les digo es que mi nariz fue lo primero que se me echó o sea yo creo que desde todo mi embarazo mi nariz fue lo primero que se echó pero sí quería comentarlo porque sí lo veo en todos mis videos o sea en todos mis videos me lo están diciendo y no sé si es que creo que muchas varias personitas me lo han hecho y creo que hay una que es la misma persona que siempre me lo está diciendo también que nuevamente les digo no me lo está diciendo por mal pero pues no deberíamos ¿saben? hablar del físico o de cómo nos vemos especialmente uno que la mujer cuando está embarazada es bien bien sensible voy a marcar bien bien el contorno como les digo aunque este de hula es bien como sutil como les digo los labios ya de último me lo voy a hacer voy a echar a lo mejor un brillito ahorita justo a tiempo ahora me maquillé demasiado temprano ahora voy a estar gracienta por todos lados ahora voy a estar toda gracienta porque si me maquillé súper temprano porque tenemos que irnos de aquí a las 11 11 y 40 y apenas son las 10 no importa lo bueno es que voy a estar en casa entonces me puedo retocar lo que me tenga que retocar normalmente no me gusta normalmente me gusta como ya maquillarme e irme pero no importa no pasa nada yo tengo un ay donde está donde está yo tengo algo de ay tengo que buscarlo a lo mejor está en mi cartera yo tengo algo que es para como como quitar el exceso pero nada voy a cargar la cámara vamos a ir a alimentar la gallinita ya nos vemos al rato cuando nos vayamos ya vamos en camino mis chicos Peter anda muy buen mozo para la foto lo único es que que no tiene correa o sea tiene una pero está fea entonces mientras me hacen el pelo él va a ir o camina ahí en JCPenney o camina ahí en JCPenney y se compra uno o va a pasar a Rose o a TJ Maxx a esos lugares porque de todos modos la cita de las fotos es a las 1 y media y yo tengo mi cita a las 2 y media para el cabello no creo que se tarde en una hora pero quien sabe vamos a ver y bueno o sea si no se tarda una hora mejor todavía porque yo me tengo que vestir ellos nos dijeron que nos fuéramos con una ropa puesta pero como les dije no quiero irme con la ropa porque tiene la parte de la barriga abierta y me queda larguísimo entonces no quiero estar arrastrándolo ni nada y no cargo ni tacones ni nada por el estilo entonces me va a cambiar ya después que tenga el cabello listo pero vamos para allá ¿estás listo bebis? estoy listo ya llegamos chicos me huele como a seafood como a seafood pollo no me huele nada ya pero llegamos aquí a jcpenny y Peter se irá a Ross manejando yo creo porque con este calor ¿verdad baby? no sé dónde está está ahí pero es demasiado alto y mire cómo anda a ver baby wow le hace falta la correa y ya pero bueno vamos a ir a hacernos el cabello y a ver cómo sale esto miren así se ve jcpenny es una tienda de departamento que vende ropa tiene salón vende cosas de hogar ajá tiene cosas de hogar camas decoraciones todo pero vamos a usar allá está el clearance vamos a usar el baño que está al lado justamente del salón que está aquí miren ahí está oh es correcto es la tienda miren tiene zapatos ven una tienda de departamento que vende absolutamente de todo hasta cosas para el hogar como les digo cortina y eso pero bueno ah mira la foto es al lado baby mira ok vamos a usar el baño primero chicos me dijeron que tengo que esperar 10 minutos porque estaban atendiendo a alguien pero pero Peter va a ver aquí las correas aquí está baby mira aquí está 50% oh buy one get one 50% off ah pero si no pero si no creo que en rojo va a salir más barato pero podemos ver porque puedes tener diferentes marcas esto es lo que necesito estrecha bueno vamos a ver las correas yo me voy a quedar aquí si él se va a tener que ir si él quiere pero tienen diferentes marcas no necesariamente yo creo sé sé vamos a ver cómo me queda esta melena ya les voy a mostrar por supuesto cuánto es esto y mira a Peter le gusta de este tipo a él le gusta así porque estos tú no les tienes que abrir huecos él tiene uno de estos pero obviamente para como él está vestido no se ve bien miren qué bonito a ver a ver modelame vamos a ver si hay más en otro lado lo que pasa es que tampoco quiere o sea tampoco es que hay que gastar uno tan caro él nunca lo usa nunca usa correa pero estos son de cuero yo creo bebé eso es muy caro ya me hizo el cabello chicos y la verdad quedó bastante bonito claro ahorita me lo voy a pasar los dedos para que no se vea tan así ok me gusta esta parte que es la que a mí me cuesta hacer pero estamos esperando para parar miren chicos así se ve el lugar miren todas las fotos que toman pero bueno ya me voy a cambiar a heart speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in my we want to chase the night want to dance to the light pour the stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild now the morning is the afternoon we lay awake and break the glass so loud as the hours pass we're gonna do it all again we want to chase the night want to dance to the light pour the stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top we're gonna we're gonna be we're gonna we're gonna be two hearts running wild we're gonna Estamos esperando a que ella nos entregue las fotos, aquí estamos, así que bueno vamos a ver qué tal, ya les mostraré, me puse el vestido mal, bueno ya los vamos chicos Peter, miren ya se cambió porque está barato, vale 3 dólares la franela y está bonito, entonces vamos a pagarlo y ahorita nos vamos a comer porque hay hambre, ya son casi las 3 de la tarde y todavía tengo que pasar a UPS a devolver algunas cositas, así que nada, vámonos, compramos todas las fotos digitales, son 90 dólares porque teníamos el coupon, así que aprovechen el coupon porque vale bastante la pena y bueno ahí veo, pero que otras posiciones vamos a ver cuando nos gusta, el que me guste lo vamos a mandar a editar porque yo de inteligente, ay baby, vamos a comer en chipotle chicos, porque hace demasiada hambre y ahora tienen la carnita que me gusta, la brisket, mira la cola baby, como este es el único que hay yo creo, pero bueno ya tienen ahorita mi favorito, el es smoked brisket, miren yo agarré el brisket que es lo nuevo chicos, este es mío, bueno no lo puedes ver, y bueno Peter agarró agarró lo mismo, así que se te han comido, ¿cómo se dice baby? buen provecho ya en casita chicos, bueno llegamos hace un rato ya y me puse a grabar un contenido que tengo que grabar, vamos a ver qué tal me quedó y también ya mandaron las fotos, así que vamos a verlo, quiero hablarles un poquito de la experiencia, qué tal, qué me pareció y todo eso y si se los recomiendo bueno, quiero comentarles qué tal me pareció la experiencia y todo eso, primero que nada vamos a comenzar diciéndoles que a Peter le gustó, le gustó por el precio y le gustó porque ustedes saben que los hombres no tienen que preocuparse de make up, de absolutamente nada y él salió bien en todas las fotos, el cabello me gustó como me quedó, no le voy a decir que lo amé 100% pero no está mal y era lo que yo les decía ahorita a Peter y que es algo que siempre hablo con mi mamá, es que siempre en peluquerías cuando me hacen el cabello me duran las ondas, o sea miren que todavía lo tengo a pesar de que es porque Peter dice que no hemos salido como estando afuera y eso, pero sin embargo chicos yo puedo estar en el frío y el pelo se me pone liso de una vez, eso que me gusta de las peluquerías, siempre que me lo hago me dura más limpio el cabello y también me duran las ondas y me gusta como la laca que ella utiliza porque cuando yo utilizo mi laca el pelo me queda tieso y eso es lo que no me gusta, tenía que ver qué laca ella estaba utilizando porque me queda bien miren, o sea bien como sueltecito y la verdad está chévere pero bueno, hablando de lo de las fotos, ellos como tal no te van a decir tanto como posar ni tanto, yo llevé mis fotos de como yo los quería más o menos para Peter y yo tener una idea, ¿me entiendes? por si acaso no te dicen como posar ni nada por el estilo ella medio nos ayudaba ahí pero también nosotros veíamos mucho el teléfono y a veces como que nos costaba como ver cómo era la posición y ella en realidad no nos ayudaba, o sea ella se quedaba parada ahí la muchacha es súper chévere, ella fue súper súper nice, pero en ese sentido saben que por lo menos uno que no tiene experiencia a mí me encanta ella porque ella siempre nos dice cómo posar y todo eso, incluso el de nuestro fotógrafo de la boda tampoco nos decía mucho de posar ni nada y pues eso no me ayuda, entonces yo personalmente siento que en todas las fotos salí muy forzada, Peter salió bastante bien o por lo menos Peter me tenía que arreglar el vestido y ella se quedaba parada sabiendo que los hombres, ustedes saben cómo son los hombres, ¿verdad? él me arregla, él sabe cómo me arreglaba el vestido, le hacía era así, cuando lo tenía que era abrir así, entonces ella no lo, no, o sea no nos ayudaba como les digo, ese no, a lo mejor no es su trabajo, ¿verdad? porque ellos no se enfocan en hacerte una sesión de fotos así, ¿verdad? pero sí se lo recomiendo por lo menos si quieren ir a tomarse fotos de familia, cositas así, de navidad así, sí, todas las fotos el del bebé también, se lo recomiendo, pero si ustedes quieren como que les tomen una foto así que parezca de sesión de fotos de un lugar así so, so, no tanto, pero nada ya nos llegó la foto, las vamos a ver ahorita pero todas las tengo que mandar a arreglar, ¿por qué? las tengo que mandar a arreglar porque el piso, ellos no usan el backdrop completamente, sino que es, llega como que hasta el piso y el resto es piso, entonces no me gusta ese look, quiero ese look así, que sean así completo, es que me gusta, entonces nada, voy a mandar creo que arreglarlo, y otra cosa se me olvidó quitarme mi collar, chicos en la foto con Peter se me olvidó quitarme entonces eso es algo que tengo que también mandar a arreglar pero nada, como les digo, se los recomiendo 100% si quieren tomarse fotos en familia que solamente tengan que mirar a la cámara que no es que tengan que estar posando esto y lo otro pero de maternidad a la 100% por ciento, por ciento no tanto, y otras cosas pues también ya estoy bien hinchada mi cara me sale súper redonda, chicos porque estoy súper hinchada ya entonces eso es otra cosa pero nada, vamos a ver la foto ahorita vamos a descargarla el precio, acuérdense que nosotros agarramos un Groupons que pagamos 25 dólares y con ese Groupons si quieres comprar todas las fotos digitales fueron 90 dólares, por si están interesados así que nosotros agarramos todas las fotos creo que ya les había comentado pero nada, vamos a verlo y ya les digo qué tal por cierto, ahorita me puse a grabar un video me puse a grabar un video que tengo que editar para subir con una marca así que también lo hice ahorita cuando llegamos a casa vamos a ver las fotos, baby a ver qué tal bueno chicos, ya vamos a pasar a esperar ustedes ya vimos las fotos no están tan mal, ¿verdad, baby? a mí me parecen bien a mí me gustó, no están tan mal pero sí no me gustaba mucho la que estaba con el traje azul pero por lo menos hay dos que me gustan así que está bien pero nada chicos me voy a pasar a esperar ustedes me voy a lavar este rostro y ya pues acostarnos a dormir y miren que todavía tengo las ondas, ¿sí? si yo me lo hubiese hecho nunca me hubiese durado no lo espero jamás pero nada, me despido gracias por estar aquí gracias por acompañarnos un día más gracias por el cariño gracias por su lindo mensaje siempre como siempre no vayan sin comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me ayuda muchísimo les mando un besote y andan de querer que estén y nos vemos cuando, baby mañana bye